de COVID-19 en el país, que es una realidad que estamos viviendo, aunado a los diferentes temas complejos a nivel nacional que se viven año con año. Hablamos de que los contagios en cifras van creciendo. De hecho, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social hace aproximadamente algunas horas, ya dieron los últimos detalles de cuáles son los casos confirmados. Lamentablemente, hay un relajamiento por parte de la población que se está viendo ya enfocado en el tema crítico de ocupación de camas en los hospitales a nivel nacional. Y las autoridades saben que están exponiendo a la población en general y además a quienes están en primera línea de lucha en contra de COVID-19, los médicos en hospitales a nivel nacional. Vamos a comenzar a verificar qué nos dice la tabla de COVID-19 en este caso. Para hoy, recuerde que se hace la actualización cada 24 horas. Es decir, lo que le vamos a comunicar hoy es lo que sucedió hasta ayer a las 23.59 minutos, partiendo de las 0 horas, que es donde hacen el corte de los datos por parte de las autoridades. Vamos a comenzar primero hablando de los casos generalizados que estamos en este momento justamente pues confirmando que son los casos activos. Es decir, quienes están en este momento batallando de una u otra forma, algunos más críticos contra el COVID-19. Son 10.287. Además, los casos acumulados registrados en Guatemala desde el primer caso que se suscitó en el país, el pasado 13 de marzo del año 2020, son 154.202. Estamos a muy poco de concretar los 155.000 casos de COVID-19 en Guatemala. Los casos recuperados estimados, que son quienes han logrado salir avante de la enfermedad, del contagio, son 138.460 guatemaltecos. Hablamos ahora de los casos de los fallecidos registrados hasta el momento, desde que comenzaron a registrarse casos en Guatemala, son 5.465. La incidencia acumulada por casos de cada 100.000 habitantes es 214.8. La tasa de mortalidad que es fallecidos por cada 100.000 habitantes se mantiene en 32.4. Esto es lo que tenemos que tener muchísimo cuidado también con el tema de la confirmación de casos. Está en nuestras manos. La letalidad de 3.5% se mantiene igual. Ahora vamos a verificar lo que le decía, que es lo que ocurría hasta ayer a las 23.59 minutos, que se da el corte de la información y se da ya el caso de los nuevos temas confirmados. Tenemos ahora el reporte, usted también lo puede verificar acá. Se hace cada 24 horas. Vamos a tener acá los datos en la pantalla. Los vamos a verificar con la producción que nos los va a enviar justamente ahora para poder verificar los casos. Ahora tenemos ya la información de lo que las autoridades han mencionado en las últimas horas. Los últimos datos que son los que nos deja visualizar qué es lo que ha ocurrido. Lo tenemos ya en pantalla. Son 2.789 casos camisados registrados. Es decir, este es el número de personas que acudieron a algún laboratorio y se efectuaron las pruebas. De esos, 2.789 se confirmaron 320 en las últimas horas. Ahora hablemos de los casos fallecidos registrados en la actualización última que hacen las autoridades, que son los ocurridos en fechas anteriores. Cabe mencionar que son nueve. Este es el acumulado que se va dando en las últimas semanas. Cabe mencionar que en las últimas 24 horas, según las autoridades, no se registra ningún caso. Es decir, por eso tenemos el número cero. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Amigo televidente, las autoridades el 20 de enero pasado dieron nuevas medidas. ¿Por qué? Porque saben que están viendo un incremento en la ocupación de camas crítico en los hospitales. Esto compromete a la población y a los médicos. Por eso mismo se ha vuelto a la reducción de horario en los mercados municipales de 6 de la mañana a 2 de la tarde, diferenciando horarios para personas de la tercera edad que están arriba de los 60 años. De hecho, las autoridades mencionaron por parte del Ministerio de Salud Pública que los alcaldes deben velar porque se dé el cumplimiento de esta disposición. Así como el aforo de cada mercado de acuerdo con el semáforo COVID-19, en donde tenemos más de 90 municipios de los 340 que componen el territorio nacional en alerta roja. Quedan prohibidas, aquí llamamos la atención a la población porque es parte de su responsabilidad, las ferias comunales de barrio y municipales a nivel nacional. Además, hay un tema que las autoridades están reiterando. Esto es la ley seca. Muchos continúan infringiendo la misma y las autoridades harán que todo el peso de la ley caiga sobre estas personas. Han intensificado los operativos para supervisar el cumplimiento de estos protocolos. Que usted ya sabe, a partir de las 21 horas ninguna persona le puede hacer la venta de bebidas alcohólicas en el país. Y de quienes estamos hablando son personas que tienen estos establecimientos. Y se sabe también que quienes no lo están cumpliendo pueden incluso afrontar la clausura de su negocio. Y muchos han sido capturados por infringir la ley seca en las últimas horas.